¡Ahhh! ¿Quién podría estar detrás de estos árboles? ¡Oye! ¡Vamos! ¡Dal! ¡Lo tenemos! ¡Fuelvo! 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? Guzman, ¿estás despierto? Estoy en camino al campamento que encontraste al norte de la montaña. ¿Sabes a dónde vas? Lo sabré cuando llegue. Di con fuera. Guzman te piensas. Se instalaron en las vías del ferrocarril. ¡Mata a todos a sus hijos de puta! Eso era parte del... Di con fuera. Guzman, ¿estás despierto? Estoy en camino al campamento que encontraste al norte de la montaña. ¿Sabes a dónde vas? Lo sabré cuando llegue. Di con fuera. Guzman tenía razón. Se instalaron en las vías del ferrocarril. ¡Mata a todos a sus hijos de puta! Guzman. 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 Eso era una piedra. Eso era una piedra. Eso era una piedra. Eso era una piedra. ¡Di con fuera! Busman tenía su razón. Se instalaron en las vías del ferrocarril. ¡Mandad a todos esos hijos de puta! Eso era parte del plan. Di con fuera. ¡Mandad a todos esos hijos de puta! 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 ¿Se gusta compartir, o no? Venga, señor. Venga, venga. 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. No creas las mentiras. Es genial, es genial. Radio Libre, Oregon, está al aire otra vez. Ay, Dios, ¿qué hice? ¿Dónde estás? No creas las mentiras. Y ya está. Y ya está. No creas las mentiras. Y ya está. Por fin. 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 Por fin.